muy buenas tardes vamos a seguir haciendo nuestro proyecto como les dije este es el cuerpo miren he hilvanado el ojo grande no la parte grande lo he hilvanado miren primero lo he hilvanado una puntada del hilvan y luego he cosido miren lo he cosido a maquina si ustedes pueden lo hacen a mano o punto festón ya luego he cosido el ojo del medio de color verde que es decir todo está hilvanado miren lo he hilvanado y recién lo he cosido ahora me falta coser el ojo del medio que es color negro a este ojito si quieren lo cosen o lo pueden también pegar o sea normal yo le voy a dar unas puntadas y luego unas puntadas aquí igual que he hecho estas dos y luego encima a esta altura más o menos me ponen la nariz así de esta forma y va la nariz también se va a cortar se va a pegar o lo van a coser de esta forma por favor una vez que han hecho esto está esto pegado ella de nariz recién van a colocar por lado derecho recién colocan la ahora colocan la falda la falda de lo que van a hacer van a colocar la faldita así de esta forma ya una vez que ustedes les tienen que dejar en esta parte de aquí un centímetro entonces ya lo he doblado miren lo he doblado para adentro y le he puesto este encaje este encaje es un encaje sin recogido yo lo he recogido ya ustedes pueden ponerle las que ustedes quieran o también pueden ponerle greca o pueden poner una cinta o pueden poner pasacinta como ustedes quieran lo que tenga yo he tenido este este encajito y lo estoy colocando al bolsillo al bolsillo listo bolsillo entonces luego colocan esta parte de esta forma ya ahí por el lado derecho 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 y luego recién viene la otra parte de esta 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 forma porque se va a quedar así listo luego lo cocen así y hilvanan todo esto van a hilvanar esto también lo hilvanan para que no se les mueva hilvanen todo se hilvanan porque si no se nos va a mover y luego ustedes agarran y lo colocan y luego recién cosen todito todito lo cosen y para el volteado van a dejar en la parte de aquí abajo dejan unos 5 centímetros para voltear para voltear ya para voltear y ahí queda este este cuerpo luego tenemos miren yo he cortado así he marcado mejor dicho así las patitas ya y ahora que voy a hacer no lo voy a cortar como son ovaladas así lo voy a coser de esta forma lo voy a coser miren yo lo coso una vez que lo he cosido recién lo voy a cortar es más fácil ya por eso lo he sacado los dos dice cuatro piezas aquí me van a salir cuatro porque está doblada la tela y yo lo voy a coser por todo esto lo van a cerrar y aquí arriba le vamos a hacer un huequito para voltear porque esto va a ir abajo y no se va a notar esta parte va a ir al cuerpo pegado ya entonces bueno si ustedes quieren por parte si ya lo cortan también ya lo cosen ya pero yo lo voy a coser ahorita miren de esta forma lo voy a coser así y ya están las dos piezas ahí lo voy a coser de esta forma ya lo termino para que no se aburran y luego acá tenemos también las cuatro piezas acá le estoy poniendo este ludopío porque no mi terry no no lo encuentro entonces ustedes tienen terry le ponen un terry un lado una pieza nada más y ya miren está marcado entonces ahora cosen por todo cosen 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 y le dejan abierto un costadito por la parte de acá atrás le dejan abierto unos cinco centímetros un poco nomás unos tres poquete delgado tres centímetros para dar el volteado para que volteen poco lo van a cerrar todo lo van a cerrar ya en este lado pueden dar este el o si no los lo cierran todo y para el volteado le damos un piquete le vamos a dar un piquete acá porque esto va a ir al cuerpo son las manitos que van así las alas que van de esta forma a ver préstame miren va de esta forma miren cómo va va de esta forma entonces le hacemos un piquete acá adentro para voltear porque una vez volteado le vamos a dar unas pequeñas puntadas para que tenga la forma de la manito ya acá tiene puntada miren le damos así y ya no se va a notar nada del volteado y aquí se pone un botón para que quede limpia la frente vamos a ir trabajando yo les voy a mostrar cuando termine cuando ya termine de coser les voy a mostrar también ya vamos a ver vamos cosiendo avancen por favor señoras vamos estamos ya lo cosido miren ya lo he hilvanado al cuerpo ya toda la todo está cosido el cuerpo listo cuando ustedes van a coser terminen de coser ustedes se van a tienen que darse cuenta si han agarrado las tres partes porque acá adentro está no tres para tres partes porque el bolsillo está por dentro como les he explicado en el primer vídeo el bolsillo estaba de aquí adentro entonces cuando ustedes cosa dense cuenta que agarrado siempre revisen si agarra todo 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 listo también otra cosa cuando ustedes en estas partes ovaladas ovaladas cuando van a voltear les va a jalar y para que no les jale no se no jale mucho ustedes le dan piquetes lo cortan 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 pero sin cortar lo que han cosido para que para le conté volteen no les volteen no les jale eso tienen que tener en cuenta luego hemos hecho las las alas miren acá ya las he acabado las alas ya miren estas son las alas son las alas son las alas cuatro alas listo entonces que van a hacer en las alas yo lo he cosido todo todo lo he cosido todo y luego le he hecho su lo he agarrado le he hecho su piquete acá en esta parte de acá lo cortan un poco lo cortan para voltear ya para voltear lo cortan y por ahí voltean como van así como he hecho este miren igualito las patitas lo he cosido todo el contorno todo lo he cosido igualito he hecho las alas igualito todo lo he cortado digo lo he cosido y luego que ya he cosido ahora como voy a hacer para voltear para el derecho entonces ustedes agarran las dos alas de esta forma así agarran las dos ya en este caso así supongo que está al revés y ustedes le hacen un piquete aquí lo cortan hacen un corte aquí chicos no van a ser tan grande y el otro lo hacen a este lado listo porque este lado a este costado porque esto va a ir pegado al cuerpo no se va a notar el corte en este caso las patitas como van a ir así miren como va acá nuestro búho acá entonces que vamos a hacer le vamos a hacer un piquete a este lado entonces como igual que las alas he hecho ustedes agarran y dan un pequeño corte a este lado a este lado así agarran las dos piezas nunca agarran uno solo porque después se confunden y van a hacer el corte en el lado que no debe ser así y luego voltean y hacen el otro hacen el otro de esta forma listo ya por aquí vamos a dar la vuelta chicos no van a ganar grande y luego miren ustedes ven que aquí hay ovalado entonces también con la tijera le hacen un piquetito lo cortan un poquito pero sin cortar lo que han cocido un pequeño cortecito porque si no me va a jalar igual a este dar la vuelta por aquí de esta forma ya doy la vuelta porque es es chiquito vives rápido y sacamos todo sacamos sacamos bien bien tiene que sacar todo listo así y vamos a rellenar cuando rellenemos ya le va a dar formita ves así listo ya no me jala nada no se nota que está jalando porque si no le hago piquete aquí como me bajará así va a estar arrugando me va a arrugar la tela entonces ahorita no me arruga nada está bien listo el otro igual me estaba olvidando aquí una vez que ustedes han hecho esto en las salas igualito lo han hecho lo han hecho yo he agarrado igual he agarrado los dos así he agarrado así he agarrado los dos porque acá están los piquetes mira acá está lo que he cortado aquí le he cortado ahí está el corte me se nota el corte entonces yo he agarrado le he cortado aquí y le he cortado acá una vez que es que le he cortado igual que esto igualito van a hacer lo voltean que he hecho acá lo he volteado y una vez volteado le he agarrado y le he cosido a máquina o también le pueden dar puntadas a mano en estas partes que tiene hacia adentro porque son sus dedos le dan una cosida una cosida hacia la mitad más o menos una vez que han cosido sus dedos le dan una costura por encima por todo el contorno lo vuelven a coser eso se llama un despunte ya lo cosen por encima todito vuelta y es por eso que se nota así mire ya está está cosido ya lo cosí los dos ves yo he hecho acá mire ya los dedos se formado y luego le he cosido por todo el contorno de nuevo y ahí queda y ya esto ya se va a pegar con un botón así como está acá mire mire acá está lo que se ha cosido aquí y acá adentro se ha hecho el corte no se va a notar y aquí le vamos a pegar un botón un botón y aquí me estaba olvidando al mandil al mandil a la parte de acá adentro al bolsillo donde van a ir los 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 controles si ustedes desean le dan una cosida al medio para que haga la división tengan dos bolsillos ya aquí le he pegado tratía le he cosido aquí le he cosido miren antes de poner de cerrar todo antes 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 le he cosido esto miren aquí le he cosido para dividir un bolsillo aquí y otro bolsillo aquí ya tenemos dos bolsillos por eso que está esta línea aquí pero antes de colocar este de acá y cerrar todo ustedes tienen que preparar todo lo que es ojos todo esta parte de acá ahora si no quieren también ustedes simplemente pueden pegar el bolsillo el bolsillo lo parten aquí la mitad lo cosen y los ojos todo lo que es ojos lo pueden pegar ya o también lo pueden hacer a mano punto festón o también pueden darle unas puntaditas como ustedes quieran como este es un trabajo que no lo van a no es para jugar es para adornar y para poner los celulares no se van a caer los controles listo lo voy a rellenar y ya les voy a mostrar como me está quedando miren ya lo he llenado así no debe de quedar ya no hay nada de corte nada y aquí ya tenemos los bolsillos como ustedes ven para poner el control ya entonces y por aquí he dejado abierto yo le voy a dar una punta escondida y lo voy a cerrar y ya está y luego ya vienen las patitas las patitas miren aquí le he dado ya la vuelta y le he rellenado ahora lo voy a cerrar lo voy a cerrar y estas patitas van a ir aquí abajo de esta forma así van a ir de esta forma y luego colocamos las alas ya las alas van de esta forma aquí de esta forma así miren la parte más que se va achicando va para este lado para abajo ya de esta forma así y la otra parte lo colocamos de esta forma y así vamos a ir armando aquí le pegamos un botón en esta parte de esta así ahí le pegamos un botón así como lo he pegado acá miren este es un botón de adorno nada más un de adorno el que va a agarrar es este de acá este botón ustedes le dan si quieren una pequeña cosida o el botón lo cosen el botón al cuerpo y aquí ponen estos botones de adorno y aquí lo pueden dar una puntada o lo pegan como ustedes quieran lo pegan o le dan una puntada y con eso ya estaríamos acabando listo eso es lo que voy a hacer yo ahora y con eso lo voy a acabar listo y mañana damos los acabados ya todo terminamos si ustedes quieren le pueden poner un rozón le pueden poner lo que ustedes quieran una cintita ustedes ya adornen pongan lo que ustedes deseen listo entonces yo voy a seguir trabajando y terminando pero ya debemos mañana presentarlo y acabarlo ya mañana damos los acabados totales los acabados ya colocándole si queremos poner un lacito una flor si tengo en el cachito que se yo lo que ustedes quieran y mañana debemos acabar para poder empezar otro proyecto ya si no no nos va a alcanzar el tiempo y no vamos a trabajar nada así que está muy muy rápido y fácil listo nos vemos mañana cuídense mucho